Desde que empecé a trabajar, siempre ayudé a los bomberos. Bien. Y, contame. No me lo esperaba. No, no te lo esperabas. ¿Qué estabas haciendo cuando te avisaron que te ganaste los 300.000 pesos? Estaba manejando. Fue un momento medio raro, pero mis gritos bufóricos, el que me conoce ya sabe. No, no, una emoción tremenda. Bien. La característica de este sorteo fue que todas las ganadoras fueron mujeres. Y, bueno, el uno de los últimos fue el primer premio en el sorteo. Así que, contame. ¿Tenés idea en qué vas a invertir esta plata? ¿Te vas a comprar algo que es hacer un viaje? ¿Hay algo pensado por ahí? Sí, la voy a usar para empezar a construir mi casa. Ya tengo los materiales, pero, bueno, la plata me vendría bárbaro por eso. Bien, ya se viene un nuevo sorteo, lo anunciaron ese día y seguramente que vas a seguir colaborando con bomberos. Obviamente, sí, sí. Bueno, nosotros te felicitamos y, bueno, contentos de poder compartir con vos esta alegría. Muchísimas gracias, Don.